Bueno, el IOTA en estos momentos está pasando por Nicaragua, mañana por la mañana ya va a estar en Honduras, protéjanse, cuídense. Vamos a ver dónde está el huracán en este instante, hoy a las 6 de la mañana, hoy lunes 16 de noviembre, a las 6 de la mañana está frente a las costas de Nicaragua, aquí está. Y ya agarró fuerza categoría 5, muy bien, luego llega aquí hoy a las 6, hoy lunes a las 6 de la tarde va a estar en frente de Puerto Cabezas, Nicaragua. Va a impactar en Puerto Cabezas, Nicaragua como huracán categoría 5, bastante fuerte. Luego mañana martes a las 6 de la mañana empieza a perder fuerza, va de categoría 5 a categoría 1, nótese la línea roja a amarilla, ¿verdad? Mañana martes a las 6 de la mañana ya está adentro de Nicaragua como huracán categoría 1, luego empieza a perder fuerza, perder fuerza y nótese de lo amarillo a lo verde. Ya mañana martes 17 de noviembre a las 6 de la tarde ya empieza a ingresar por la República de Honduras y cerca de la ciudad de Tegucigalpa, que es la ciudad capital. Este es mañana martes a las 6 de la tarde. Luego el miércoles 18 de noviembre a las 6 de la mañana cruza hasta la hermana República de El Salvador, pero ya en lo azulito, como depresión tropical. Entonces, recapitulando, hoy en la mañana está todavía en el océano Atlántico frente a las costas de Nicaragua, hoy lunes a las 6 de la tarde va a impactar en Nicaragua categoría 5. Luego camina por Nicaragua y empieza a degradarse a las 6 de la mañana del día martes 17 de noviembre. Ya se degradó a categoría 1, pero está sobre Nicaragua. Luego empieza a degradarse de nuevo. Ya nótese que cuando ingresa a Honduras ya ingresa como depresión tropical y cruza por la zona centro-sur, muy cerca de Tegucigalpa. Y el miércoles en la mañana, a las 6 de la mañana, ya se termina de degradar en tormenta tropical. Perdón, en depresión tropical sobre la República hermana de El Salvador. Espero que esto sea de utilidad. ¡Honduras, Miami Catrachos, Gerardo Muñez!